Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Ha sucedido algo histórico y es que ya tenemos la compatibilidad que veníamos durante mucho tiempo deseando y pidiendo de Xbox con Steam. De hecho, antes de que se iniciara esta generación de Series X y Series S, desde muchos sectores se hablaba de que íbamos a tener una especie de concepto híbrido donde Steam iba a tener muchísimo protagonismo. En este caso, ese protagonismo ya existe y ya se puede ejecutar. Ya tenemos compatibilidad desde las diferentes consolas de Xbox. Es totalmente cierto que esta compatibilidad va a ser 100% desde la nube. De ahí la importancia del camino que está llevando Xbox en intentar tirar fronteras desde todas las vías, desde todos los puntos. Ya no solo facilitando la vida al mundo de PC con esa frontera que se tiró con los exclusivos de A1 ahí llevando el Game Pass también con bastante contundencia a dicha plataforma. Sino que por supuesto también está facilitando la vida muchísimo a los usuarios de consola que pueden utilizar la nube como complemento a sus partidas siguiendo las mismas con una especie, entre comillas vamos a decir, de control remoto desde móviles y tablets. Sino que por supuesto ahora también estas compatibilidades gracias a la última actualización. The Microsoft Edge va a permitir llevar los diferentes servicios de suscripción de streaming de la competencia para poderse ejecutar desde las propias Xbox e incluso con los propios mandos ya que éstas ya tenían compatibilidad. Algo que me parece absolutamente brutal. Como Phil Spencer ha transformado este ecosistema en algo completamente diferente y recordar este valor añadido de la compatibilidad con GeForce Now, con Stadia y con Luna de momento es 100% exclusivo de las consolas de Xbox. En este caso, gracias a GeForce Now vamos a tener compatibilidad con los juegos de Steam por lo menos con los juegos que estén disponibles. Desde GeForce Now recordar que éstos no son todos pero sí que se están sumando de una manera muy notable un gran número de los mismos pero como daño colateral entre comillas nos llevamos también la Epic, nos llevamos Stadia y nos llevamos Amazon Luna que a su vez tienen compatibilidad con el Ubisoft Plus. Es decir, de una tacada gracias a la modificación o a la actualización. Para ser más concretos y precisos del Microsoft Edge, Xbox va a disponer de un montón de opciones y posibilidades más para sus diferentes consolas. Y encima, también para consolas de anterior generación como Xbox One, ya que aquí el trabajo lo hacen los datacenters, no lo hace el hardware, así que la nueva juventud, también la nueva vida que van a tener consolas de anterior generación es absolutamente increíble. No tengo palabras para describir, de verdad, lo espectacular que lo está haciendo Xbox pero voy a intentarlo en estos minutos que quedan. Es decir, ¿dónde está lo histórico aquí? Lo histórico es permitir acceder a tantas opciones y tantas posibilidades desde tus consolas de Xbox. Y mucha gente me puede decir. Y se estaría llevando equívoco. Oye, Ken, ¿pero todas estas compatibilidades las vas a tener desde diferentes móviles, desde diferentes tablets, desde PCs y todo el rollo? Sí, pero no es lo mismo tenerlo todo aglutinado en tu Xbox. Tranquilamente, desde tu navegador, desde el Microsoft Edge, que tener que estar cambiando. Porque, por ejemplo, Stadia es compatible con Chromecast, ¿vale? Tú te pillas un Chromecast y tienes Stadia. En el caso de Amazon Luna, va en la misma línea. Te tienes que comprar, entre comillas, el Chromecast de Amazon, ¿no? Y de momento, hasta que no llegue el futuro, de verdad, a lo mejor dentro de 5 años, no tengo ni idea cuándo será, qué pasará, digamos, como con las series y con las películas. Es decir, desde las diferentes Smart TVs, tú tendrás la posibilidad de acceder a diferentes aplicaciones que serán Disney Plus, será Netflix, será la HBO Max, será la Amazon Prime. Pero esto de momento en el mundo de los videojuegos no existe. Y a corto plazo no parece que vaya a existir. Que Xbox te esté dando una llave para poder acceder a todo esto es maravilloso. Y repito, porque mucha gente puede decir, hombre, ¿quién? Stadia y Luna están en pañales y no valen la pena. Sí. Pero estas dos te dan compatibilidad a Ubisoft Plus. Y si te suscribes a Ubisoft Plus, recuerda que tienes todo el contenido de Ubisoft Plus día 1, inclusive las expansiones. Con lo cual, la posibilidad, la opción que faltaba dentro de Xbox, que a su vez ya te estaba dando facilidades con el EA Play, pues es bastante tocho y bastante brutal encima de tener el círculo con el Ubisoft Plus. Pero evidentemente todo esto acabo de comentar de que si Stadia, que si Luna, que si Ubisoft Plus, no deja de ser el daño colateral. Lo que realmente es tocho y lo que realmente es contundente es Steam. Y recordar que encima nos llevamos Epic. Y que la Epic Games Store también va teniendo exclusividades muy importantes dentro de lo que serían los diferentes launchers de PC. Pero lo pepino aquí es Steam. Porque sabemos que Steam es, digamos, uno de los núcleos más tochos y pepinos del mundo de los videojuegos. ¿No? Podemos hablar de Xbox, podemos hablar de Playstation, podemos hablar de Nintendo. Pero también deberíamos hablar de Steam cuando hablamos de lo lindo, de los videojuegos. Y el hecho, que desde Xbox, gracias a GeForce Now, repito, la compatibilidad de Steam es gracias a GeForce Now el servicio de NVIDIA. ¿Vas a poder acceder a un amplio catálogo de Steam? Pues evidentemente te están dando muchísimas opciones y de muchísimas posibilidades. ¿No? Luego podríamos entrar en la polémica. Cuando digo polémica sería el debate más de salsa rosa, entre comillas, de si desde Xbox vamos a poder acceder a los exclusivos de Playstation. Recordar que concretamente ahora, muchos exclusivos de Playstation se pueden acceder tanto desde Steam como desde la Epic. Pues evidentemente lo podremos hacer con los exclusivos que sí que sean compatibles. De momento, no estoy del todo seguro. Hay gente por ahí que dice que sí, otra gente que dice que no. Yo no pondría la mano en el fuego respecto a estas compatibilidades. Tengo entendido que los exclusivos 100% de Playstation Studios no son compatibles todavía. Hablamos de Horizon Forbidden West, hablamos de Disgon, hablamos de Got of War y Uncharted 4 que se van a sumar muy pronto. Pero sí que tenemos otros exclusivos en consola que de momento también son muy guapos como puede ser The Stranding de Hideo Kojima o como puede ser el propio Kena. Que si en un momento dado al final no acabara llegando a Xbox que en teoría sí que acabara llegando porque la exclusividad era simplemente temporal. Pues evidentemente, pues mira, podrías acceder a Kena desde tu Xbox gracias a la compatibilidad con el HeForce Now. Es decir, gracias a la compatibilidad con Steam y Epic. Por consiguiente, habría que tener paciencia para ver si realmente se pueden acabar jugando estos pelotazos de Playstation Studios en Xbox gracias al HeForce Now. Veremos las compatibilidades. Mucha gente dirá, oye Ken, pero es que Playstation no permitirá que estos juegos se puedan jugar desde Xbox. Por consiguiente, nunca serán compatibles con HeForce Now. Cuidado con afirmar esto, que conocemos a Jim Ryan y si envidia le da dinerico para que sean compatibles con el HeForce Now, Jim Ryan suelta lo que haga falta. Esto lo hemos visto, lo sabemos, lo estamos viendo diariamente con sus tensadas de cuerda, lo estamos viendo diariamente con estas patentes bastante estrambóticas y extrañas como poder pagar para echar a jugadores. Cuidado con todo esto, yo no diría, yo no descartaría que en un futuro puedan ser compatibles, pero sí que pido sobre todo que se tome con paciencia. He visto por las redes sociales mucha gente ya dándolo por hecho y por supuesto es algo muy delicado, digamos, tendría que ser un acuerdo a dos bandas, pero que acabará afectando a un tercero, en este caso sería Xbox. Mucha paciencia con todo esto, pero lo que sí que está claro es que el aumento de las posibilidades es brutal. Y ya se hablaba de que a finales de año acabaría llegando la nube para poder incluso permitir juegos de nueva generación en Xbox One gracias a las peticiones de la nube, en este caso simplemente del S-Cloud, es decir, simple y llanamente de lo que sería el Xbox Game Pass nube, pero recordar que gracias a esta nueva iniciativa, gracias a esta nueva actualización de Microsoft Edge, todos los juegos de nueva generación que son compatibles con Steam y que sean compatibles a su vez con GeForce Now, también van a ser compatibles con Xbox One. Es decir, lo que os comentaba con anterioridad, se reaviva infinito lo que es la vida de la pasada generación, la vida de 2-1 y esto tiene un valor espectacular y sin precedentes y no se le está dando, se está pasando entre puntillas, se está pasando entre puntillas en lo que es la actualidad. De hecho, hoy me he metido, como hago habitualmente, a ver las noticias de la prensa, a ver si hacía una cobertura de todo esto y no he visto nada, no he visto absolutamente nada, he visto cero y esto no me sorprende, el problema es que no me sorprende, pero fijaros el nivel histórico que es, el hecho de que Xbox One se convierta en una consola entre comillas, con muchas comillas, con infinitas comillas, pero que se convierta en una consola de nueva generación es algo espectacular y en este caso, con esta compatibilidad con GeForce Now, con esta compatibilidad de la actualización de Microsoft Edge, da un paso de gigante más allá inclusive del paso que ya se había dado previamente con esa compatibilidad con S-Cloud que tendremos a final de año. A mí me parece algo espectacular, a mí me parece algo brutal que tenemos que analizar y tenemos que dejar en un buen lugar porque hemos visto a Xbox haciendo, hemos visto a Xbox haciendo infinitos movimientos de tirar fronteras, lo he dicho con anterioridad, pero este me parece una de las fronteras más contundentes que va a tirar en su historia, ya que, por el camino, va tirando tantas que ya le van quedando muy pocas. Iremos viendo cómo van saliendo, digamos, todas estas diferentes pruebas, iremos viendo, por supuesto, cómo se van posicionando los rendimientos, incluso más opciones, las compatibilidades de Nvidia GeForce Now, ahora también van a coger muchísimo protagonismo de cara a lo que es la actualidad del mundo de los videojuegos, concretamente, en un territorio más consolil, porque evidentemente el protagonismo que tiene ahora este servicio en concreto es bastante más grande y por supuesto, yo le daré una cobertura muy contundente, porque cuando yo os hablaba y si me habéis seguido, sobre todo el año pasado, o porque era cuando entrábamos en esta nueva generación, yo os he dicho en infinidad de ocasiones, que entrábamos en un territorio desconocido, en una dimensión desconocida, donde no sabíamos cómo iba a cohesionar todo este enfrentamiento entre el tradicionalismo con lo que sería el streaming, con lo que sería el videojuego por suscripción, ya no sólo a nivel de lo que puede ser el Game Pass o el PlayStation Now o el Upper Arcade, sino que también a niveles de cómo pueden ser los videojuegos como servicio, incluso los MMOs el protagonismo que puedan conseguir gracias al impacto que están teniendo los micropagos, los free to plays y todo esto, entrábamos en una nueva dimensión, pero por supuesto, estoy empezando a ver que las teclas, estoy empezando a ver que las piezas del puzzle se están cohesionando muy bien y que al final el que sale ganando es el jugador y creo que esto es lo más importante y creo que esto es lo que tenemos que celebrar en este canal. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado, si os gustáis, like cualquier cosa que queráis comentar como siempre, sabéis que me encanta y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos, hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!